Mi clave se activa por seguir y ya Finaliza la presentación del tercer dueto técnico Las brasileñas en pantalla Vimos una hermosa presentación Yo y a ellas son medallistas de oro De los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 Y salieron ahora, no solamente en el 22 En el 23, que fue recién en los Buenos Aires Sudamericanos salieron primeras Doble medallista y con oro y plata O sea, con dos oros Dos oros, sí, repitieron su oro Cuéntanos ahí, ¿qué es lo que vimos? Vimos una hermosa entrada a la U Mira, sí, eso te voy a explicar Las niñas pueden tener 20 segundos El walk-on, que se les llama Que es la caminata hacia la partida del T Hicieron ahí una acrobacia muy linda Que la DNA era evaluada bastante bien Porque tuvieron muy buena altura Bueno, como te iba comentando Las niñas pueden entrar al agua O pueden estar fuera del agua Como ellas quieran partir su rutina Perfecto Ellas eligen en el fondo una de las dos alternativas Exactamente Lo que sí, la caminata tiene que durar 20 segundos Y lo que es movimiento arriba de la tarima 10 segundos Si se pasan de eso, les descuentan menos uno Hay penalización Cuando están ahí las chicas, las brasileñas Esperando su puntaje Ellas presentaron una rutina a los jueces De una dificultad de 31.5 Vamos a ver si la mantuvieron Vamos a ver Cuando aparezcan los puntajes Muy buena la flexibilidad Que tuvieron en algunos híbridos Hubo algunas diferencias de ángulos Entre ellas Por el momento te puedo decir Que va primero Estados Unidos Segundo El Salvador Vamos a ver en qué puestos Se meten las brasileñas Hoy día no es día de medallas Pero sí este puntaje va a servir O se acumula para la medalla de oro Exactamente Porque se une la rutina técnica con la rutina libre Y ahí se suman los puntos y se ven los lugares Perfecto Estamos con Yoya, Carmen Gloria Jueza Internacional que nos está acompañando acá Para aprender Para que ustedes entiendan este deporte Porque estamos llegando a todo el mundo Y así ustedes pueden vivir estos Juegos Panamericanos junto a nosotros Que es lo que permite Pan Amsport Channel Nueve señales simultáneamente Que ustedes pueden ir viendo desde la primera deportista hasta la última Transmitimos absolutamente todo el día Y la idea es acercarlos a través de la tecnología A este hermoso evento Santiago 2023 La rutina que quedamos de ver Y la que estamos viendo La rutina técnica La duración son de 2 minutos 20 Y tenemos una tolerancia de más o menos 5 segundos Perfecto Ahí estamos aprendiendo entonces con la Yoya Algunos detalles Es importante que vayamos entendiendo los componentes de la evaluación En el caso de ahora, como hay un tiempo aquí de espera Los jueces en este minuto están revisando Si algunos elementos fueron bien ejecutados o no Porque si están mal hechos, mal ejecutados Se pueden ir a cero Exacto No les dan la dificultad Tienen que cumplir con un criterio técnico Exactamente Entonces pueden, se están demorando mucho Más probable, claro Ahí sí está el puntaje 198.2833 Obteniendo entonces menos puntaje de la anunciada en su dificultad Exactamente Tuvieron una penalización de 0,50 Es lo que les estaba comentando Que seguramente hubo un problema ahí en los elementos Ok, y también un poquito menos también de dificultad Buena impresión artística La ejecución también Bastante ahí también la penalizaron un poco Y se ubican Se ubican en el segundo lugar Segundo lugar hasta el momento Hasta el momento, exactamente Acuérdense que son 12 duetos Y vamos a ir diciendo cómo van en el ranking Para que vayan entendiendo esta competencia Y ya están las uruguayas en pantalla Cuarto dueto en competir Agustina Merina y Lucía Verberis En el sudamericano pasado de Buenos Aires Quedaron en séptimo lugar Ellas tienen que caminar Esa caminata dura 20 segundos a partir de ahora 20 segundos Hasta que tomen la posición de inicio de su rutina Todo esto, la caminata más los movimientos sobre el DEX Son evaluados por los jueces de intervención artística ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Tenemos cinco de impresión artística. Y lo más importante que viene ahora es que tenemos un control de dificultad, un controller, se llama Difficult Technical Controller. Y ese juez tiene dos asistentes, que son las responsables de identificar los coach cards, que son las tarjetas que llenan los entrenadores de sus rutinas. Donde colocan la dificultad que van a hacer. Exactamente. No es necesariamente la que ejecuten, pero es la que pretenden hacer. Pretenden hacer, exactamente. Bueno, Uruguay se nos presenta acá con una dificultad que pretende hacer de 26. Vamos a corroborar cuando salga el puntaje, si lo logran, si se las consideran todas. Y eso lo ven exactamente lo que estábamos comentando, el controlador de dificultad y sus asistentes. Entonces, ellos tienen que corroborar con una cámara, con un video, para estar exactamente bien, bien, bien ejecutando bien los elementos las niñas. Perfecto. Vamos a aprovechar esta pausa hasta que aparezca el puntaje para ir enseñándole a las personas, explicándoles un poquito más de este deporte para que lo entiendan también. Porque es precioso, pero a veces uno no entiende por qué un elemento, por qué otro elemento, por qué más puntaje. Entonces, yo ya me explicaba que tú puedes elegir elementos tipo A o elementos tipo B de estos cinco obligatorios. Ahí están dando los puntajes. Ahí está el puntaje final, 158.2250. Claro, ellos bajaron la dificultad, seguramente se fueron a Basemart. Basemart significa que cuando hay una dificultad que no está lograda, no está hecha la que escribieron, se van a Basemart. Eso quiere decir que les bajan el puntaje de esa dificultad a 0,5. Y es lo que te estaba preguntando, existen dificultades A y B y ellas eligen, si eligen A son 5A, si eligen B son 5B. Exactamente. Siempre el grupo A es más difícil, tiene más giros. Y más puntaje. Siendo el mismo elemento, pero en uno tiene más giro que en el otro. Cuando ya estamos con las siguientes deportistas hermosas canadienses, que harán su dueto técnico, Audrey Lamott y Olena Verbinska. Muy bonito sus trajes de baños, linda presentación sobre el deck. Vamos a la vuelta. Gracias. 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 la competencia y una de ellas tan solo tiene 15 años, la cual es más joven del equipo, la atleta más joven, así que felicitaciones, ha sido un excelente trabajo. Muy buenas alturas también, las niñas tenían muy buena dificultad para entrar a los elementos y salida de los elementos, que eso les va a aumentar su dificultad cuando ya estén las jueces ya evaluando. Claro, esa misma dificultad que tienen, si la empiezan distinto, la terminan distinto, entrada, salida de la dificultad, hace tener estos bonus, un más contagio. Exactamente, porque muchas de las nadadoras, atletas, tienen la misma dificultad dentro de los elementos, pero quien le hace la diferencia es la entrada y la salida de esos elementos. Te voy a contar yo ya que Olena, una de ellas, tiene solo 15 años y Audrey tiene 18, es una dupla, un dueto muy, muy joven. Tienen una larga, largo camino por delante. Y tienen una serie de medallas, pero muchísimas medallas en los circuitos de serie mundial, de natación artística, en Copas del Mundo. La verdad es que aquí estamos ante un dueto de, diríamos que podrían ser la favorita. De muy alto nivel. La favorita podría ser. Bueno, este dueto también estuvo en el Mundial de Japón, no me sé realmente en qué lugar salieron, pero estuvieron también presentándose en el Mundial. Así que aquí estamos, en este Panamericano, con muy alto nivel de competidoras. Los elementos en estas rutinas tienen que ir en orden, del 1 al 5, no pueden ir desordenados. Ah, ok, el orden establecido. Orden establecido. Pero cada uno elige en el fondo, esto, el resto de la coreografía, por si se puede llamar de una manera. Los híbridos, exactamente. Yo le decía, claro, los híbridos, la gente no sabe lo que son los híbridos, yo ya. Los híbridos son todo lo que el cuerpo está verticalmente, hacia una vertical, para no redondear de nuevo, y las piernas estiradas, o sea, el cuerpo tiene que estar hacia abajo. Movimiento de piernas, que es lo que es un híbrido, dos como mínimo. Dos movimientos de piernas como mínimo, ya eso es un híbrido. Ahora, las niñas hacen más de dos, más de tres, más de cuatro. Y dentro, claro, entonces son estos cinco elementos obligatorios, más todo eso que ella puede hacer en la rutina, para complementar, para completar el tiempo. Exactamente. Y en el puntaje, se viene el puntaje, vamos a ver. Y nos anuncian ahí, tremendo puntaje, 197.600, pero no le alcanza para pasar a las chicas de Estados Unidos. Claro, la dificultad que ellas escribieron, su entrenadora, en las coach cards, no le pareció a los jueces exacta. Y por eso tuvieron una demora, los jueces tienen que revisar en cámaras, de nuevo, cada elemento y dificultad que ellas escribieron. Y en 10 puntos, ah, la castigaron. Ellas habían presentado 32-7, y vemos que le pusieron 28-8 en dificultad. Exactamente. Y no quedan debajo de Estados Unidos, ni siquiera quedan debajo de Brasil. O sea, tenemos el uno, Estados Unidos, el segundo, Brasil, y quedan terceras las canadienses. Cuando es el turno de las, vamos a ver, vamos a confirmar, de Colombia, las colombianas, Melissa Ceballos y Estefanía Roa. Se presentan con una dificultad de 27-60. Vamos a ver si lo logran exacto. Todo eso está siendo evaluado por los jueces de impresión artística. Bonita presentación sobre el dedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy buena presentación, bueno, los colombianos sí saben que ejecutan muy bien, vienen con una trayectoria de atrás muy buena, están trabajando muy duro, tuvieron una performance, una presentación muy buena, musicalidad excelente, cada movimiento iba con la música, una flexibilidad muy buena. El último elemento, Claudita, tuvieron una diferencia entre una y otra, de tiempo, extraeron ahí los jueces de impresión artística, la sincronización y los elementos también tienen que evaluarlo. Claro, tiene que ser como un espejo prácticamente, tienen que ir iguales, los detalles así, tan, tan, así, detallitos tan técnicos, claro, uno a lo mejor al ojo de quien no es juez o no es especialista, uno no se da cuenta, pero efectivamente ahí hubo una diferencia en el movimiento. Exactamente, bueno, como dijimos, ellas vienen con una dificultad, entrando con una dificultad 27, 60, vamos a ver qué opinan los jueces de esa dificultad. Bueno, tuvimos recién el sudamericano pasado, que fue en, si no me equivoco, en septiembre, principio de octubre, en Buenos Aires. Esto es el sudamericano específico. Eso, exactamente, sudamericano específico, salieron sexta, sexto lugar. Buen lugar entonces para las colombianas, vamos a ver qué van a, cómo les va a ir en este primer día, primera competencia de natación artística, y ahí está el puntaje, 212-291. No, 7, pero se quedaron, se pusieron segundas. Segunda, mira cómo avanzaron, es que lo hicieron muy bien, muy bien ejecutado, muy buenas líneas. Increíble, y el puntaje de la dificultad lo mantuvieron. Lo mantuvieron, y eso es muy bueno. Este dueto es nuevecito, es de las renovaciones. Increíble ahí, Colombia, cómo se coloca segunda. Recordemos que hoy día no hay medallas, hoy día es parte de la medalla, es como la mitad de la medalla. Claro, exactamente. Porque después viene... Casi el mordisco. Claro, la mitad de la medalla, porque después viene la rutina libre y se suman con la de hoy. Recordamos que ellas están en este campeonato, este panamericano les sirve para clasificatorio para las olimpiadas. Para los Juegos Olímpicos de París 2024, se entrega cupo. Santiago 2023, entonces, en Natación Artística, entrega cupo para París 2024, cuando ya estamos con las costarricenses. Andrea Maroto y Raquel Zúñiga, hermosas deportistas, comenzando su rutina. Presentándose con una dificultad de 21.05. Su caminata sobre el deck, ahora vienen sus movimientos, que también son evaluados por las jueces de impresión artística. Gracias por ver el video. 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 Hermosa rutina de las representantes de Costa Rica en pantalla. Un dueto que a lo mejor, claro, no tiene tanta dificultad como el que vimos recién, que fue el dueto de Colombia. Pero lo hicieron bastante bien en la parte de ejecución. Sí, mira, ¿qué te pareció? Sí, mira, ¿qué te pareció? Mira, lo hicieron, mira, súper bien, porque igual es una, es una, perdón, es un dueto nuevecito que está partiendo. También Costa Rica, también Costa Rica, si bien ha estado presente en varios campeonatos de la natación artística, son todavía como principiantes, por decirlo así, porque tenemos Canadá, Estados Unidos, Brasil. Pero así están, pero muy bien trabajando, llevan muy buenos elementos en ejecución, salvo me pareció que el tercer elemento hubo una diferencia de líneas. Tenemos, aparte de que los jueces, como les he comentado, que ellos ven unas cámaras cuando el video, cuando no están seguros de si la dificultad fue buena o correcta o no, ellos tienen que revisar en el video tres veces. Wow, si no están de acuerdo los jueces, es a favor de la nadadora. Ah, ok, está, clarísimo. Entonces tenemos dos jueces, que son jueces que están grabando por fuera de la piscina y otro que es el submarino, que ve por dentro del agua y en el caso de que las niñas, por ejemplo, toquen el suelo, que ese es el juez que está por dentro del agua, que es el camarógrafo, se revisa y en el caso de tocar el piso, por cualquier eventualidad, ya sea por fuerza, no por casualidad, les cuentan dos puntos. Muy buena aclaración también porque nos habían estado preguntando de qué pasaba debajo del agua, porque se ve increíble esa imagen cuando las muestran debajo del agua, especialmente los impulsos que hacen esas acrobacias, que las impulsan, valga la redundancia, sin tocar el suelo. Sin tocar el suelo y eso es cuando los jueces ponen más énfasis cuando son equipos. Eso lo vamos a ver a la noche. Eso lo vamos a ver en la noche, sí. Recuerden que hoy día tenemos dos momentos, dos jornadas de la natación artística. Esta finaliza después de los 12 duetos, vamos recién con los primeros, falta aún la nota de... Vamos a ver, ahí está la nota, 131, 131.0217 para los costarricenses. Muy buena nota, este es el séptimo dueto de un total de 12. Claro, en la dificultad que ellos tenían escrito, que era 21.05, los jueces consideraron que la dificultad era de 14.95. Por eso tienen que revisar, revisar los jueces, tienen una muy linda tarea. La entrenadora de Costa Rica es jueza, jueza A, fina A. Ah, mira, buen dato, pero bastante castigada. Bastante castigada. Lo que pasa es que, claro, una cosa es escribir, otra cosa es que lo... Ladies and gentlemen, please welcome duet number eight from Mexico. Damas y caballeros, demos la bienvenida al dueto número ocho de México. Muradio Estado y Dorana Jiménez. ¡Suscríbete al canal! turno del dueto de México en pantalla al finalizar esta rutina en pantalla 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 y es en pantalla 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 en pantalla